Bienvenido a mi canal, hoy vamos a preparar una nueva fórmula de cemento de guisado, de microcemento, vamos a agregar un poco de cemento para cerámico, esto depende lo que preparen, yo más o menos una cucharada para un baile entero, le vamos a agregar el cemento, dos cucharadas, bien cargadas, y lo que le vamos a agregar es un poquito de aceite. Una vez que mezclamos, le vamos a agregar un poco de aceite, una cucharada de arena, es más o menos tres de cemento y una de arena, al revés de lo que sería él. Vamos a agregarle más cemento, tiene que quedar bien como si fuera una pasta. el cemento, si lo pueden zarandear, zarandeenlo para que no quede ningún grumo. si quieren batido, lo hacen con el batido. siempre recuerden de bajar bien la carpeta y pintarlo con pegamento para cerámico. la terminación, yo ya hice unas baldosas y queda de esta forma. acuérdense de mojar bien la carpeta y pasarle el pegamento para cerámico. Tienen que agarrar y hacerlo líquido y pasárselo con un secador o con algo para que se quede agarrado. Y después va arriba el cemento este. Si les gustó este video, compartan, denle me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!